hola hola como están soy chalo y este 2 de febrero próximo a las 7 de la noche habrá una transmisión especial en vivo desde la página de disney parks blog justo como transmitieron el show del 31 de diciembre justo como transmitieron el estreno de star wars symphony en hollywood studios ahora le toca a uno de los mejores shows en todo disney que se llama fantasmic las personas que ya lo pudimos ver en vivo sabemos que es el mejor de los shows de todo disney de todo el mundo así es que no se lo pierdan les recuerdo 2 de febrero 7 de la noche aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que tú puedas entrar a verlo en la página de disney parks blog y ahí mismo habrá otro enlace para que tú lo puedas ver en youtube va a ser completamente en vivo si estás próximo a viajar o si ya lo viste va a ser una experiencia padrísima te recuerdo el mejor de los shows de disney fantasmic en vivo 2 de febrero aquí abajo en la descripción te voy a dejar como y también te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de las últimas noticias de todo disney ok a raíz que no causa impuestos sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo nos vemos pronto bye